Buenas, ¿cómo les va? ¿bien? Hoy ponemos la cámara de un fórmula un poco raro porque vamos a hablar de esto ¿bien? Luego tengo aquí al delante mío es un teclado un combo de teclado y mouse master case de la marca Color Master, ¿bien? Bueno, vamos a la caja por dentro realmente no hay muchas cosas para montar realmente pero la caja, lo interesante que tiene que traer los manuales va acomodado perfectamente el teclado y el mouse con unas almohadillas ¿bien? ¿bien? ahí va el teclado y aquí, en este rincón de aquí en este rincón de acá, va el mouse ¿bien? no tiene muchas más cosas para explicar realmente tiene el... después tiene el manual y cosas así ¿bien? esto es un teclado es un mouse de teclado y... y mouse ¿bien? bastante interesante si vamos a ver el caso ¿bien? en cuanto a lo que tiene que ver con el teclado el teclado es un teclado semi-mecánico ¿bien? o es un teclado memchanical desde aquí ¿bien? son... es un sistema propio de... en este caso dice en español donde dice interruptores menchánicos bueno iluminados RGB teclas multimedia de acceso rápido con 24 teclas anti-ghosting resistente a salpicadoras de agua control sobre la marcha y compatible con teclas personalizadas ¿bien? es decir esto es un teclado básicamente vamos a ver vamos a sacar uno de estos ¿bien? vamos a ver si mostramos ahí ¿ven? lo que parece ahí lo que vemos ahí es simula ser un... siendo de membrana siendo un teclado o parte de membrana simulan ser teclados mecánicos de... mecánicos ¿bien? lo interesante que dice acerca de que es personalizable es que nosotros podíamos en este caso podríamos sacarle estos estas estas teclas que trae y podríamos podríamos ponerle Charry MX ¿bien? o sea la parte de abajo seguiría siendo mecánica seguiría siendo en membrana pero lo que es la parte superior que es la parte que nosotros vamos a tocar podríamos cambiar los... podríamos cambiar los switch por... por... por cherry ¿bien? para cambiar la... la precisión del... si queremos más duro más blandos o ese tipo de cosas podríamos utilizar cherry ¿bien? ¿bien? eso está buenísimo ¿bien? eh... tienen varios tipos sistemas de colores yo particularmente elegí este que para mí es el más cómodo ¿bien? que es un color bastante plano ¿bien? eh... fijo bien estando fijo pero tiene varios sistemas de... de RGB cosas... tonterías que a mí realmente no me interesan ¿no? estuvo bueno de hecho lo probé un rato y pero a cinco minutos de que lo probé lo dejé como estaba así en... con un color plano en fondo cosa que vea bien ok eh... no es un... yo ya le digo no me gusta las habilidades de la unidad yo quiero un teclado o un árbol y tengo una idea entonces de eso no vamos a hablar tiene... es RGB se le puede hacer un montón de cosas ¿bien? se le puede hacer muchas cositas como esta ¿bien? cambiar los colores hacer que haga no sé ¿qué sé yo? que haga modos diferentes ese tipo de cosas pero a mí eso particularmente no es algo que me interese me llama demasiada atención ¿bien? el mouse es este que tenemos aquí lo interesante que el mouse es que si es un mouse en este caso si es un mouse eh... no es un mouse láser sino que si es un teclado mouse óptico ¿bien? en este caso tiene un mouse eh... BACNO eh... lo que es el ratón dice sensor óptico de alta precisión abajo abajo ¿bien? tienen control de DPI entre 500 1000 2000 y 3500 y bueno mi nominación RGB 6 botones 6 botones o sea los 3 normales los 2 que tenemos aquí y el botón de control de DPI ¿bien? es un el mouse la verdad que es bastante lindo me gusta bastante ¿bien? a ver si lo vemos ahí si ya ver si ya ver ¿no? si ya ver ¿bien? claro es un mouse bastante interesante ¿bien? lo que es claro al ser una este caso yo lo dije pero este esta combinación mouse y teclado vale en torno a los 2.500 2.200 pesos más o menos unos 65 dólares más o menos eh... que para ser una combinación de ambas cosas una calidad bastante buena está bien el precio ¿bien? el peso del teclado es un kilo más o menos es un teclado cuanto al peso y cuanto a físicamente parece un teclado mecanico ¿bien? realmente si nos miramos aquí esto puede pasar sin ningún problema por un teclado mecánico ¿bien? ya le digo de hecho las teclas son mecánicas lo que no tiene o sea lo que no tiene es que el sistema de abajo o sea lo que es el sistema de las teclas es mecánico pero lo que es eh... la parte de abajo va a tener una placa normal como si fuera de membrana ¿bien? pero lo que es el sonido lo que es el tacto es un sonido es un tacto de teclada mecánica ¿bien? no sabría decirle cuál en particular ¿bien? pero es un el tacto al tacto es mecánica ¿bien? es un teclado mecánico ¿bien? eh... lo estuve probando para para escribir es una hermosura esto para escribir es una hermosura ¿bien? eh... para uso general está sobradísimo de hecho ¿no? pero en este caso vamos a hacer vamos a hacer una transición hacia el otro lado ¿bien? ok vamos a ver en este caso estamos viendo de fondo un gameplay ¿bien? de... el único gameplay que puede llegar con este con esta configuración que yo tengo actualmente que es esta PC que no tiene esa PC que no tiene gráficas no tiene gráfica dedicada ¿bien? lo que estamos viendo de fondo es un juego que se llama The Legend of Korra es un... a ver es un juego un tipo de juego que a mí me gustan que esto es más es una especie de hack and slash ¿bien? hack and slash bastante liviano bastante ligero pero sigue siendo un hack and slash ¿bien? lo interesante de este tipo de juegos es que para mí los hack and slash están mucho más pensados o este tipo de juegos están mucho más pensados para ser usados con un mando ¿bien? por el tiempo por el sistema por las mecánicas están más pensados para ser jugados con un mando de hecho yo digo reconocer que este juego no está muy bien o sea lo que es las mecánicas jugables no están muy adaptados a una PC ¿bien? es como que no me termina de convencer pero lo que es lo que pude jugar probar jugando en este juego la verdad que a mí me sentí muy muy cómodo ¿bien? con un teclado ¿bien? de juego yo lo he jugado con teclados con todos los teclados que tenía los que quería probar los que quería jugar y me he terminado frustrando lo he terminado dejando ¿bien? y siempre termino recurriendo a un mando ¿bien? porque no me siento cómodo con la combinación entre teclado y mouse ¿bien? en cambio en este juego bueno lo iba a ser comentado pero el detalle es que me concentré tanto en el juego que no podía hablar no estaba hablando no estaba diciendo nada entonces por eso preferí hacerlo de este modo que es hablando yo encima del en este caso encima del gameplay ¿bien? como ven a mí ya le digo el tacto de las teclas para jugar está buenísimo o sea tiene el rebote típico de la que tendría en este caso un un teclado mecánico ¿bien? por lo tanto tú tocas y vuelve enseguida ¿bien? lo cual está buenísimo ¿bien? son teclas bastante suaves en este caso ¿bien? no sabía decirle ya le digo no sé no conozco no soy tan experto en tipos de cherries ese tipo de cosas por lo tanto no sabría decirles pero ya le digo es como muy suavecita es un es un sistema de teclados de teclas muy suavecitas ¿bien? y ya le digo en este caso es un juego en ese juego particularmente que es en el de ellos corra que para mí era el ok si puedo jugar bien en este juego estoy bien porque es un juego ya le digo que tiene el movimiento es muy rápido tiene un movimiento el personaje muy muy rápido hay una rotación de la cámara ¿bien? la rotación de la cámara lo interesante que tiene el juego de usted es que cuando nosotros usamos un mando la rotación de la cámara es de una forma de cuando usamos el mouse de otra ¿bien? pero yo me sentí el movimiento yo en este caso el movimiento de la cámara me sentí muy fluido por el mouse ¿bien? iba cambié un par de veces de hecho durante el juego cambié un par de veces la precisión ¿bien? para ver que tanto cambiaba se nota bastante el cambio en este caso y bueno le estoy estoy probando para los que juegos que para mí era lo más importante realmente o sea el resto ya le digo para los restos al fin y al cabo es un teclado de uso general y está perfecto tiene todo ¿bien? por ese otro lado no me puedo quejar para nada ¿bien? los juegos que he probado en este caso que a día de hoy lo que yo tengo son emuladores ¿bien? que en emuladores yo probé con Mario probé con un juego de fútbol probé con un juego de pelea que en este caso la voy a robar y probé con otros juegos con varios juegos en el emulador en este caso en el emulador de Gamecube y probé este juego que particularmente es un juego ah probé también en SuperTux ¿bien? SuperTux que es una escala lateral ese tipo de juegos la mayoría de juegos que yo le nombré no son tan difíciles no son tan complicados a nivel mecánico pero ya le digo que se yo le hablé de robar que es un juego de acción de lucha de acción es un juego de lucha en 3D ¿bien? y en este caso el otro que le digo que es el SuperTux Kart que es un juego de kartings un juego kartings visto de atrás ¿bien? en 3D también son juegos que si claro en este caso si requiere un poquito más de habilidad y en este caso se agredece un buen mando como en este caso un buen teclado ¿bien? tanto la de la de robar como en el SuperTux Kart como en este caso como en el Lichonf Korra ¿bien? que vamos al caso son a ver no tenía no tenía para probar un shooter ¿bien? pero si vamos al caso más o menos mismo o sea la diferencia entre por ejemplo juegos como un Korra por ejemplo nosotros tenemos que mover la cámara ¿bien? de una forma muy rápida muy fluida como moveríamos no sé como moveríamos la pistola en un juego un shooter ¿bien? entonces en ese caso por ejemplo sería el control de P.I. por ejemplo ¿no? yo traté de probar diferentes tipos de juegos para ver ¿qué ha dicho? diferentes movimientos incluso probé en este caso una demo de Unity ¿bien? los personajes de Unity los caracteres de Unity que también tienen un sistema de de movimiento o sea movimiento fluido y en este caso con una retrocesión a la cámara ¿bien? por lo tanto en todos los juegos que probé el juego me gusta el teclado me gusta mucho como está la combinación de ambos también combinación de teclado y mouse ¿bien? el hecho de que puedo controlar y calibrando el DPI perfectamente ¿bien? entonces en este caso cuando yo veía que la cámara me movía medio rara ajustaba un poco el DPI subía un poco los DPI y ahí más o menos se movía mejor y quedaba mucho más fluido ¿bien? entonces en general yo debo conocerles que para jugar me gustó mucho ¿bien? al tacto al tacto es una hermosura ¿bien? porque realmente es como que estás pues tocar está flotando ¿bien? como ven yo no llego a tocar totalmente la tecla sino que es como apenitas apretándolo y vuelve para atrás ¿bien? entonces en general a ver dentro de todo también lo que me gusta también es que es bastante silencioso no hace tanto ruido no es tan ruidoso si hace un poco ruido pero no es tan ruidoso como otro otro a mí particularmente me gusta eso ¿bien? y bueno ya digo en general para jugar para jugar me gusta está muy muy bueno no sabría decirles en este caso si está bueno para FPS porque ya digo no soy experto en FPS no juego FPS ¿bien? o sea no juego shooters así que no podría decirle si sirve o no pero ya le digo los tipos de juegos que a mí me gustan que son juegos de lucha juegos de side scroll ¿bien? que no ha empezado mucho tampoco pero en este caso juegos con con cámara flotante ¿bien? con juegos con movimientos rápidos y cámaras flotantes en este caso serían los hack and slash el rendimiento del teclado es muy bueno ya le digo ya le digo de hecho es la primera vez que en este caso el juego yo lo tengo hace este juego de curras yo lo tengo hace bastante tiempo hace cerca de tres años que lo tengo ya una cosa así cuando salió creo que lo compré en 2015 cuando salió ¿bien? y es un juego al que yo me siento siempre ya digo siempre que he intentado jugarlo con teclado he terminado agarrando el mando ¿bien? y de hecho es un juego que durante mucho tiempo no lo he jugado porque no tenía un mando o sea cuando lo tenía un mando no lo jugaba ¿bien? entonces lo que es la grabación en este caso lo agrabe en en esa resolución porque es la resolución que podía jugarlo de una tasa de frames alta ¿bien? tuve que bajarle los gráficos al mínimo y poner la resolución de 800x600 para que me dieran más o menos unos 60 más o menos porque es un juego bastante dinámico ¿bien? entonces yo supongo que si en este caso un juego un hack and slash que son juegos muy dinámicos donde el movimiento del personaje es muy rápido donde vamos rotando la cámara muy rápido también sería se puede jugar bien a eso supongo yo que no soy esa es mi opinión pero supongo yo que no sería muy diferente que jugara un shooter ¿bien? donde también lo mismo lo importante es el movimiento del personaje que sea rápido ¿bien? donde el el arma sea rápida entonces en ese caso para mí en este caso este teclado este teclado serviría pero esa es mi opinión realmente no le digo no probé con ningún shooter porque de hecho no juego shooters ¿bien? ok resumiendo el teclado me gustó la combinación de ambas cosas me gustó sí me gustó mucho realmente ¿no? capaz que no nos conté demasiada información sobre el teclado pero ya digo es un teclado membrana es un híbrido entre membrana y mecánico ¿bien? que tiene muchas cualidades o sea yo te puedo asegurar que alguna persona que quizás si conozca mucho el teclado mecánico se daré cuenta que no es pero yo pienso que para la mayoría de las personas pasa por el teclado mecánico realmente y ya el hecho también lo interesante que me gustó es el hecho de que se puedan sacar las teclas y se puedan cambiar por intercambiar por cherry ¿bien? yo podría poner cherry MX sin ningún premio ¿bien? a día de mañana ok incluso en mi caso estaría bueno por el hecho de que yo capaz que a futuro de cambiar el layout ¿bien? conseguiría el layout en inglés ¿bien? porque no dije nada pero el layout está en español a mí particularmente me gustaría el layout en inglés pero bueno sacando los detalles es un teclado que me gustó mucho realmente es un teclado muy muy bueno yo diría que al día de hoy es el mejor teclado que he tenido ¿bien? por diferencia por lejos es el mejor teclado que he tenido hasta el día de hoy ¿bien? y eso eso está bueno eso está bueno ¿bien? es un teclado que yo le digo si tengo una puntuación de 1 al 10 no sé no sé qué darle realmente porque no considero que sea perfecto pero es muy bueno entonces me voy a quedar con eso no voy a dar una puntuación sino voy a decirle para mí es un teclado muy muy bueno vale mucho la pena por lo que sale y el mouse también está bien el mouse cumple con lo que hace el control de DPI está buenísimo al tacto es muy cómodo el mouse al tacto es muy muy cómodo realmente lo cual está buenísimo en este caso el talle que tiene creo que eh sí por lo cual a mí no me gusta del todo es en este caso es porque se están con los linches pero a fin y a cabo ya le digo es una cuestión de gustos personales yo le digo es eso es que dejé un color plano y punto ya está para que se vea bien entonces en general es un considero que es un muy buen teclado una buena combinación y realmente por el costo por lo que vale realmente es es bastante está bastante bien si sos un gamer si sos una persona que está empezando que querés un teclado que te va a llevar mucho tiempo pero al fin y al cabo sos un teclado de construcción bastante robusta y querés usarlo para jugar quizás no sos no sos un jugador experimentado pero querés tener por poco dinero tener la experiencia de un teclado mecánico bien en este caso tendrías algo muy bueno ya le digo el sensor el mouse es un mouse óptico con un chip económico obviamente pero realmente está bien también me gusta mucho y en general debo decirles que yo lo recomendaría muchísimo incluso yo diría que incluso si sos un un jugador un poco más más competitivo te serviría también ¿no? como una opción económica bien como una opción económica estaría bien realmente ya le digo no es en este caso es si tenemos en cuenta lo que sale tiene un rendimiento muy muy bueno ¿bien? y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego